¡Hola amigos! Es un gusto saludarlos en esta edición Pots Partido con Montoya en la jugada para comentar el juego de América de Cali frente a la U Católica, no sin antes mencionar algo de la primera salida colombiana durante esta semana en la Copa Libertadores, y me refiero al triunfo del Junior, que terminó goleando al temido Independiente del Valle 4 goles por 1, tripleta de Tutunendo, Carmelo Valencia, que se convierte en el primer jugador tiburón en lograrla dentro del certamen continental. Recuerden suscribirse a mis canales en YouTube, iVoz y Spotify, ah, y compartan sus comentarios que ahí estamos en la jugada. Bien, con relación al juego entre los Diablos Rojos y la escuadra chilena, si la Copa Libertadores fuera una piñata, América de Cali sería el chiquillo lenteja, que se queda esperando por alguien que le ayude a cachar, aunque sea un regalito, tan solo uno. Y bueno, ese lo supo agarrar a los 3 minutos con el puntero bien ubicado, Tuvan Vergara, que además fue figura del juego. Por cierto, entre lo poco bueno que se vio en las novedades del equipo dirigido hoy por Juan Cruz Real, la participación del guardameta venezolano Graterol, quien atajó un penal e incidió en unas acciones importantes dentro del juego para, al menos, salvar el empate del equipo americano. Y pues, pare de contar. La U Católica se sacudió el gangazo hecho por su guardameta de Ituro, arremetió en la contra y aprovechando los quebrantos que sufre el equipo escarlata por la vía aérea, sobre todo en su zona defensiva, sentenció la igualdad. Anotación de San Pedri al minuto 33 y con su amplitud de juego, el equipo chileno removió el obturador en la cancha del Pascual Guerrero. Arrinconado y en una noche de reparto, pues así terminó el América en su cuarta salida por Copa Libertadores. Cuatro puntos y en la tercera posición del Grupo E, en una trastabillada posibilidad de avanzar a la siguiente llave. En los datos, este fue el partido número 200 del conjunto americano en el certamen continental. El equipo colombiano con más juegos en Libertadores. Dos. Duan Vergara llegó a su tercera anotación en competencia. Y desde otros lares, pero no muy lejanos, porque son parte del grupo, Gremio ganó el cotejo de Porto Alegre ante Internacional por la mínima diferencia. Anotación de Pepe. Así entonces, sin sonar a mala leche, la clasificación del equipo escarlata se ve bastante difícil. Esperemos a ver qué ocurre en los siguientes juegos, donde también dependerá de otros de los resultados. Este ha sido el comentario en el postpartido con Montoya en la jugada. Recuerden suscribirse, también estaré muy pendiente a cada uno de sus comentarios. Un abrazo.